Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar, de los ciclos de webinars de LACNIC. En esta oportunidad nos convoca la temática análisis de caminos de tráfico en países de Latinoamérica y Caribe. Para ello contamos con dos instructores, ellos son Elisa Peirano, Elisa es analista de datos de I más D en LACNIC, y estará acompañada de Guillermo Sicileo, que es líder de investigación y desarrollo en infraestructura de internet también aquí en LACNIC. Así que bueno, esperando que puedan disfrutar de este webinar que tendrá una duración de 60 minutos, entonces los invitamos a todos a prestar atención y a anotar todas las preguntas que crean necesarias, como dijo el video introductorio, podrán hacer sus preguntas en el Q&A, la zona de Q&A que encontrarán en la base, en el menú de base del Zoom, y recuerden también que está siendo grabada esta sesión en tres idiomas, en español, en inglés y en portugués, y que en los próximos días podrán contar con la grabación también. Sin más que agregar, gustosamente entonces paso la palabra a mis compañeros del LACNIC, Elisa y Guillermo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Mariela. Bueno, buenos días, tardes a todos. Esta presentación la vamos a hacer en conjunto entre Elisa y yo, cada uno va a ir hablando de algunas partes. Bueno, dejo a Elis que te saludes. Hola a todos, ¿cómo andan? Gracias Mariela y Guillermo. Un gusto tenerlos a todos acá y espero que puedan aprovechar este webinar. Bueno, ¿de qué se trata esto? Nosotros hicimos el año pasado un estudio que tiene que ver con analizar en qué caminos toma el tráfico de internet en los países de la región. Vamos a explicar esto un poco más en detalle, pero básicamente lo que se trata es de ver por dónde pasan los paquetes cuando ustedes hacen una conexión de un sitio a otro. Nosotros hemos venido haciendo diferentes tipos de mediciones de internet y a nivel regional desde hace unos años. Desde nuestra área de I más D hemos hecho otros estudios porque lo que nos interesa es saber cómo es la conectividad, porque se conoce mucho, por ejemplo, de la infraestructura de cables submarinos o de cables, que es la capa física, pero no se sabe tanto de dónde se interconectan los operadores, por dónde pasa el tráfico y demás. Porque una cosa es la conexión física, pero después, a nivel de las conexiones lógicas y de BGP, el tráfico puede ir por otros países. De hecho, hace unos años, mucha cantidad de tráfico se intercambiaba en Miami e incluso dentro de los países muchas veces el tráfico salía del país para llegar a otro punto del mismo país. Entonces queríamos ver un poco eso. Y hemos realizado estudios de distinto tipo. Hicimos uno basado en las latencias, que simplemente lo que tomaba eran los tiempos de latencia y detectaba cuáles eran los países más cercanos en cuanto a la latencia, definiendo como clúster de conectividad. Ese estudio se hizo por primera vez, creo que en 2016, lo hizo Agustín Formoso, que está acá también en el webinar, y luego lo hicimos en 2020. Pero eso era simplemente una información sobre las latencias. Más allá de que es una información interesante, necesitábamos saber un poco más sobre por qué pasaban esas cosas. Entonces hicimos estudios basados en la información que está disponible en las tablas de rutamiento de la región, en las tablas globales de internet, usando, por ejemplo, la infraestructura RIS de Ripe. Y ahí analizamos las interconexiones en BGP en la región. Luego hicimos eso mismo para la interconexión a nivel de IXP en la región. Entonces eso nos dio un panorama de la conectividad, como era a nivel de ruteo en cada país y a nivel de región. De todas maneras, una cosa es ver las tablas de ruteo y otra es ver cómo es exactamente el tráfico cuando uno hace una medición activa. Entonces lo que buscamos hacer con este estudio fue medir activamente el comportamiento del tráfico usando tráfico y en este estudio lo que analizamos son los caminos internos en los países. Lo que hicimos fue medir una cantidad de tráfico de diferentes puntos de la red hacia diferentes direcciones IP de cada país. Entonces son todos tráfico con origen y destino en un mismo país. Generamos un set de datos con eso. Y luego lo que hicimos fue analizar esos datos. Eso llevó bastante porque hay a veces datos que no son consistentes, hubo que hacer una depuración de esos datos y analizar y ver que tuvieran sentido las cosas que uno iba viendo y demás. Entonces con eso, por ejemplo, podemos analizar cuáles son los sistemas autónomos que tienen mayor centralidad en cada país, es decir, los que más trade roads pasan por esos sistemas autónomos. Después las longitudes de los caminos, si son razonables, si quedan dentro del país o se realizan interconexiones por fuera. Esto era algo que nos interesaba mucho de terminar. O sea, si cuando yo voy del sitio A al sitio B en mi país, lo hago por un camino interno o por un camino que toca puntos externos. Y lo mismo con la presencia de XP. Si hay XP locales, bueno, ¿qué porcentaje de los caminos pasan por esos XP? ¿Qué sucede cuando el tráfico pasa o no pasa por el XP? Bueno, esto es básicamente de lo que trata este estudio. Ahora le doy la palabra a Elisa para que comente un poco más de cómo fue la metodología y cómo ponemos los datos. Ahí va, gracias Guillermo. Bueno, entonces les comento un poco los datos que usamos y las fuentes de datos que usamos para identificar los recursos que estábamos manejando. Ahí va, entonces como comentaba Guillermo, se hizo una campaña de mediciones activas con ICMP Traceroute desde sondas por software en dispositivos móviles. Abarcamos alrededor de 1.500 redes en la región. Y fuimos siguiendo los Traceroutes con cada hop y para los que presentan una respuesta, determinamos la red detrás de la IP. Si era una SN, usamos Rape RIS para identificarlo y si era una XP, usamos PiedringDB. Como saben, PiedringDB es una herramienta que usamos mucho para identificar IXPS, entonces aprovecho para comentarles que es súper importante que ustedes también la usen y tengan la información actualizada. Después, para determinar el país de las IPs que venían representadas en cada hop, utilizamos varias fuentes de geolocalización. Primero comentarles que tomamos en cuenta lo que llamamos redes globales, que son redes que si bien fueron asignadas por un registro a un país en particular, tienen presencia en varios países de cada región y en todo el mundo. Después usamos la herramienta GeoFits de LACNIC como la fuente más confiable, ya que es la comunidad de LACNIC la que la alimenta, pero como todavía no cubre todos los recursos asignados, recurrimos a IPMAP y a la información de registro de LACNIC. Además, para este estudio introdujimos un nuevo concepto para geolocalizar los recursos IP que le llamamos DeltaRTT, y acá Guillermo te dijo que les comentes un poco de qué se trata. Bueno, como dijo Eli, con todas las fuentes que usamos para geolocalizar, por ahí todavía nos quedaban cosas que no parecían estar correctas. Entonces, lo que hicimos fue tomar como criterio, cuando saltamos de un hop al otro, si nos daba que el siguiente salto estaba en otro país o en otro continente, como muchas veces la asignación de esos prefijos o los bloques está registrada bajo otro país, pero tienen operación en el mismo país, lo que hicimos fue considerar que si de un salto al otro había menos de 20 milisegundos, lo consideramos dentro de un mismo país. ¿Por qué? Bueno, porque los saltos en general, con redes que son de otro continente, suelen tomar más que eso, y entonces de esa manera corregimos bastante los datos que teníamos y cosas que parecían que salían del país terminaron siendo corregidas y quedaron dentro de cada país. Entonces, eso nos sirvió para ajustar un poco los datos de geolocalización que tenían. Ahí va, acá se pueden ver, a ver, para un momento, que les dejo acá un poco los porcentajes que cada fuente de datos cubrió para geolocalizar las IPs. Bueno, como pueden ver, en el registro cayó la mayoría, por eso reitero la importancia de alimentar estas nuevas fuentes de datos que nos dan más precisión sobre dónde realmente están ubicadas las redes o las IPs. Y bueno, por último, sobre los datos, algunas consideraciones, que bueno, como vieron, tenemos bastantes fuentes de datos, que eso es algo muy bueno, pero a la vez se puede introducir un porcentaje de error mayor. Por otro lado, las mediciones activas tienen un bias hacia operadores móviles y tienen poca cobertura, poco soporte en IPv6. Y por último, consideren que no todos los países contaron con suficientes resultados al final de la campaña. Entonces, pueden no estar representados. Respecto a esto, aprovecho ya a comentarles en general sobre las fuentes de datos que todos podemos colaborar para mejorar la cobertura y la calidad de los datos en nuestra región. ¿Cómo? Alojando sondas de mediciones. Desde la CNIC, estamos trabajando con la plataforma Raip Atlas, quizás ya muchos la sintieron hablar, es de Raip NCC, y estamos buscando ampliar la cobertura en nuestra región. y así poder usar estos datos para estudios como este y muchos otros que queremos realizar. Nos pueden, obviamente, contactar para obtener más información sobre la herramienta y si les interesa instalar sondas, los podemos ayudar también. Bueno, entonces, empezando un poco a ver los resultados del estudio, les comparto primero sobre latencias, viendo las latencias internas en cada país, y comparando con los resultados del estudio realizado en 2020 que había comentado Guillermo al principio, el estudio de conectividad de la región LAC, se puede ver en líneas generales una gran mejora en el 2023 con respecto al 2022. Ahí se ve en la gráfica el 2022 representado en azul y el 2020 en rojo. Aproximadamente, el promedio de mejoras respecto al 2020 fue de 44,4 milisegundos. Y destacamos el caso de Panamá que a raíz de este estudio de latencias llevaron a cabo un proyecto de despliegue de sondas de medición para poder obtener datos más confiables sobre la conectividad en su país. Y desde el 2020 la latencia interna en Panamá mejoró alrededor de 34 milisegundos. Siguiendo con latencias, también podemos analizar las latencias de los trace routes que permanecen en el país contra los que salen y vuelven a entrar. Y se puede notar que las latencias externas en rojo son mayores a las internas como se puede ver en la gráfica. Bueno, después en este estudio agregamos la dimensión de camino, entonces podemos comparar también los hops que se mantuvieron dentro del país contra los que salen. en la gráfica de la izquierda esta de acá se pueden ver por ejemplo en esos países grandes con presencias de IXP como Argentina, Brasil o Chile que presentan un porcentaje de trace routes aliente bajo 2,7, 5,6 y 0,4% respectivamente. Y también se pueden ver algunos países con presencia de operadores grandes con bajos porcentajes como ser México y Uruguay con 6,1 y 3,1% respectivamente. Y además en la gráfica de la derecha es interesante ver la cantidad de ASN que enrutan tráfico hacia el exterior y les muestro acá el porcentaje de los ASN por país que mandan el tráfico hacia afuera. Y bueno, Guillermo te paso la palabra de nuevamente. Bueno, una cosa que dijiste recién, Eli, por ahí vale la pena aclarar, son ASN que enrutan hacia afuera tráfico que es interno al país. O sea, dijimos origen y destino del mismo país pero pasa por afuera. O sea, no está ese gráfico a la derecha no es de operadores que dan upstream o algo así sino que lo que se refiere es que cuando hay que ha habido casos que hay caminos que pasan por afuera y ahí están clasificados los ASN que más hacen eso, antes de tener una conexión por alguna hora por afuera. por lo menos esto en base a los datos que como dijiste vos tienen algunos sesgos porque son desde dispositivos móviles. Bien, bueno, entonces cuando analizamos los caminos eso nos sirve también para ver cuáles son los sistemas autónomos que más se repiten y que más se ven en los tres roads. Entonces lo que podemos ver es el porcentaje de tres roads que pasan por un sistema autónomo. Acá en el informe tenemos casi todos los países que tenían datos, acá tenemos algunos que elegimos, pero por ejemplo se puede ver en Argentina que el que más por el que el sistema autónomo que más tres roads han pasado es Telecom Argentina con 73.03 con 53% luego Cabase con cerca de un 50% y después vienen otros sistemas autónomos, fíjense que hay algunos que dicen WWE que son sistemas autónomos globales. En el caso de Bolivia es interesante ver que el PIB Bolivia por ejemplo está también ahí con un 40% en segundo lugar debajo de AXS. En el siguiente vemos Colombia, Panamá, Venezuela y Costa Rica. En Colombia es el NAP Colombia, o sea el IXP de Colombia que tiene el mayor porcentaje de tres roads que pasan por ahí. estos porcentajes no suman 100 porque un tres roads puede pasar por varios de estos sistemas autónomos entonces la sumatoria no es 100. Pero lo que es interesante es ver quiénes están al tope en cada uno de los países. En Panamá por ejemplo Cableonda está primero pero Interred que es el IXP también está ahí en el segundo lugar ha tenido mucho crecimiento en Costa Rica es el CRIX es el IXP el que está primero por arriba de los otros operadores y y bueno y en Venezuela Cante B es dominante. Esto es vuelvo a decir el porcentaje de tres roads que pasaron por ese sistema autónomo esto no habla de cantidad de tráfico ni de otros factores pero es interesante ver cómo se repiten ciertos sistemas autónomos en cada país. Esto nosotros podemos hacer un análisis un poco básico de esto pero quienes son de cada país pueden saber si estas cuestiones tienen sentido y analizar exactamente por qué y demás entonces los invitamos a ver el estudio completo donde están estos datos más detallados. una parte importante del estudio que queríamos analizar era qué pasa con los IXPs allí donde hay IXPs cómo se comportan entonces bueno por un lado cuáles fueron los IXPs que vimos en los tres roads de las campañas de mediciones son estos que están en la izquierda como son Cabase el PIT Bolivia el PTT de Brasil el PIT Chile NAP Colombia CRIX el NAP Ecuador el IXP de Honduras de Pugisigalpa Interred PerúX el IXP de Paraguay y TTIX de PINI y Tobago entonces esos son los que vimos en los tres roads lo que hicimos fue comparar las direcciones IP vistas con las direcciones registradas en PINI-DB asignadas a IXPs entonces ahí hay un data notor que si un IXP no se registró en PINI-DB como IXP no lo estamos contabilizando en el estudio por eso es importante que todos los registren en PINI-DB esa es la fuente de datos que usamos para terminar en XP entonces así como hicimos el porcentaje de tres roads que pasaban por una SN hacemos lo mismo para el porcentaje de tres roads que pasan por un IXP y ahí en la tabla de la derecha se puede ver cómo quedó esa tabla por ejemplo en Bolivia casi el 78% de los tres roads pasan por el IV por lo general es el porcentaje de tres roads que pasan por un IXP es mayor del 40% en países con IXP más maduros con IXP de más años y en cada uno de los países como vimos antes aparecen en los IXP en el top del ranking de centralidad de esos países acá hay un par de casos llamativos que son el caso de Brasil y Chile que puedan tener un sesgo por la plataforma de medición porque la verdad es que esperábamos que esos dos estuvieran más alto sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace que existen y la cantidad de operadores que hay lo que puede estar sucediendo es que haya muchas interconexiones privadas entre los operadores que hacen que en algunos casos al ser operadores móviles estén interconectados y están prefiriendo los peering directos a pasar por el IXP entonces bueno por eso decimos que a veces puede tener un sesgo por ser una medición hecha sobre redes móviles pero bueno como decía se ve que los IXP en muchos de los países están en el top del ranking de por donde pasa el tráfico respecto de las latencias quisimos analizar cómo eran los resultados de las latencias cuando pasan los tres robs por un IXP o cuando no pasan entonces consideramos que pasa por el IXP si al menos un hub del terreno toca la red del IXP y bueno las mismas consideraciones de antes se aplican sobre el sesgo de la plataforma de medición y sobre que si no están registradas las redes en IXP en piring DB no se verían como un IXP y entonces acá se puede ver bueno en rojo las latencias de lo que pasa por el IXP y en azul lo que no pasa por el IXP ahí se ve claramente por ejemplo en el caso de Panamá que los tres robs que pasan por el IXP tienen mucha menor latencia que la que pasa o lo mismo en Trinidad y Tobago y en casi todos los países lo que no pasa por el IXP suele tener latencias bastante más altas tomamos un caso para analizarlo porque era bastante llamativo por ejemplo el caso de Panamá en el caso de Panamá aproximadamente el 60% de los tres robs pasa por el IXP y la diferencia es muy notable en favor de los caminos que pasan por el IXP alrededor del 80% de los tres robs que pasan por el IXP tiene una latencia menor que 25 milisegundos y en cambio los que no pasan por el IXP tienen una latencia de 50 milisegundos mayor a 50 milisegundos y en un gran porcentaje es mayor a 100 milisegundos si ven ahí en el gráfico de la derecha a partir de 100 milisegundos lo que está en azul que es lo que no pasa por el IXP representa como un 60% de los tres robs bueno esto es bastante llamativo en el caso de Panamá en los otros países si bien había diferencia de latencia no es tan tan marcada como este caso por eso mostramos este caso que era interesante bueno ¿qué otras cosas se pueden encontrar en el informe? nosotros estamos presentando solo una parte con los principales resultados pero pueden encontrar más información en el informe hay tres anexos que pueden consultar para examinar más al detalle el anexo 1 son los destinos de tres robs salientes se acuerdan que estuvimos hablando de los tres robs que salen del país bueno ahí están el detalle de los sistemas autónomos que tocan los tres robs que salen del país entonces ahí pueden ver y revisar eso si efectivamente son ASN que son de otros países o si son casos que pueden haber estado mal mal computados porque son ASN que si bien están registrados en el exterior tienen operatoria en el país en el anexo 2 hay rutas con circuitos por el extranjero y entonces hay análisis de caminos que salen y vuelven a entrar al país con los ASN involucrados o sea que puedan analizar directamente los caminos y ver por dónde es que se está yendo el tráfico eso está bueno para quienes son operadores porque podrían analizar si eso está bien o no durante este estudio hicimos consultas con operadores bueno con Antel con Pinchile con otros operadores hemos consultado algunos casos para ver si lo que estábamos viendo tenía sentido y bueno ver que realmente fuera así y el anexo 3 son unos grafos con la representación visual de lo que fuimos calculando durante el estudio así que vamos a mostrar algunos grafos ahora Eli te dejo que expliques cómo se interpretan estos grafos ahí va entonces eso les comento un poco cómo hacer para leerlos y después les mostramos algunos ejemplos cada nodo del grafo es una red que puede ser una SN o una XP el ASN va a estar todo pintado y el XP va a tener el centro en blanco cada arista del grafo representa un salto en un trace route visto entre ASN consecutivos y además a las aristas se les agrega el valor de latencia de RTT entonces los nodos con las aristas más largas son latencias más mayores y las aristas más cortas latencias menores y después cada color de los nodos representa el país donde se encuentra acá empiezan los ejemplos entonces bueno este de Argentina por ahí tiene mucha información muy claro pero si lo miran un poco con detenimiento van a poder ver los principales sistemas autónomos que están ahí como el 73 por ejemplo que lo dijimos antes o el IXP de Cabase y luego aparecen otros sistemas autónomos que son externos al país que aparecen ahí también porque bueno hay algunos caminos que pasan por esos sistemas autónomos pero si ven todo lo que está de azul es de Argentina mayormente el tráfico queda interno el tamaño de los nodos da una indicación de la cantidad entre lo que pasa por ese por ese sistema autónomo aprovecho solo a comentarles que como había dicho al principio sobre los datos identificamos algunas redes globales que las marcamos como WW que están en naranja si se llega a ver bien el color después bueno este de Bolivia es lo que mencionábamos que Bolivia tiene mucha presencia y la mayoría de los de los tres pasan por allí está ahí en el centro el círculo que no está lleno representa el IXP y bueno y se pueden ver los operadores grandes también como XS con T con Honda en el caso de Chile también el PIN Chile tiene un rol central y hay otros sistemas autónomos que aparecen también con como el 7004 y otros la verdad que acá no los conozco tanto pero pero bueno lo que queríamos mostrar es esto para que quienes sean de ahí puedan interpretar y ver si esto es así como lo tienen en la cabeza o no Colombia también en la Colombia aparece un rol central hay otros sistemas autónomos que aparecen y acá sí aparecen algunos redes de otros países o global fíjense que este ya tiene más colores que no son azul porque probablemente se está haciendo intercambio en otros sitios como por ejemplo dice Queenix Miami o bueno respecto a lo que es Ecuador también aparece un app Ecuador de Guayaquil y de Quito y aparecen otras empresas lo mismo aparece Cedia por ejemplo y después este bueno lo dejamos un poco que cada uno lo analice en más detalle y cualquier cosa se comunica con nosotros para ver si si detectan algo que les interese saber en más detalle o saber cómo son estos tres rock y por dónde pasan el caso de Panamá también tiene Interred Panamá ahí tienen Kevin and Wall Panamá Cableonda Difísel Buffinet están todos ahí en el gráfico y luego aparecen dos sistemas autónomos que serían globales como el de Telia y Columbus pero también en ese grafo como ven el sistema autónomo el IXP está en el centro y buena parte de las tres rock pasan por allí Perú lo mismo Perú aparece en el gráfico si bien acá aparecen otras como telefónicas Perú como más central y también se ven los sistemas autónomos globales que están en el gráfico presente en el caso de Uruguay que no hay IXP el que aparece destacado es el sistema autónomo de Antel y luego aparecen algunos otros sistemas autónomos pero fundamentalmente todo pasa por Antel y bueno y hay algunos sistemas autónomos de Brasil porque también eso sí vimos que había algo de tráfico que iba hasta sitios de Brasil y volvían bueno y Venezuela lo mismo tampoco tiene IXP así que ahí pueden ver los sistemas autónomos donde dijimos que Cantevera uno de los que más el tráfico tiene más más tres robes bueno esto sería más que nada lo que queríamos presentar vamos a llegar a las conclusiones luego habilitamos para preguntas bueno para empezar con las conclusiones entonces como ya vimos cuando se compararon los resultados del 2020 con los de este estudio en 2023 se notó que en general los valores de latencia del 2023 son bastante mejores para la mayoría de los países en lo que es este esta cuestión que analizamos del tráfico si sale del país o no en la mayoría de los casos más del 90% del tráfico se mantiene local recuerden que estamos hablando de caminos internos y que se mantienen dentro del país y apenas un 10% sale del país por otro lado si si se tiene en cuenta la latencia introducida al enviar tráfico por el exterior para luego volver a entrar pocos países introducen latencias alarmantes o sea no consideramos que el tráfico se fuga por otros países y en los casos que puede que lo haga las latencias no las consideramos preocupantes bueno los como vimos los ixps y las redes principales de cada país aparecen en el top del ranking de centralidad de las redes y los ixps son visibles tanto en términos de cantidad de tráfico como de performance o sea los ixps están ahí esto es algo que también queríamos saber si se veía realmente así reflejado y efectivamente están visibles tanto en la cantidad de tres roads que pasan por los xps como la performance no hicimos mucho análisis de eso pero mostramos algunos casos de como las latencias eran menores cuando pasaba por el xp y también en el estudio se muestra que los los caminos la cantidad de hubs son más cortos o la cantidad de sistemas autónomos involucrados cuando se hace tránsito por el ixp también son menos entonces no solo pasan muchos tres roads por el ixp sino que hay mejores latencias y caminos más cortos ahí va y por último quizás vuelvo a asistir un poco en este punto de las fuentes de geolocalización lo cual es sumamente importante para los estudios de mediciones de internet y como saben la información de registro de los rears no es suficientemente precisa como para geolocalizar la infraestructura de internet el estudio considera diversas fuentes de geolocalización que ya mencionamos y agrega una fuente propia y en total se mejora la precisión del 40% de los resultados entonces los invito a usar geofits de la CNIC a registrar los ixps en pier in db y a colaborar con las sondas de ray patelas que quizás cuando tengamos una cobertura suficiente podamos usar esos datos exacto bueno el informe completo está el link ahí está en la página de imasd de la CNIC está este informe y los otros que mencionamos antes así que los invitamos a leerlo analizarlo y ver los resultados que están ahí muchos de los resultados se pueden bajar directamente los pueden acceder a los datos ahí en el informe explica cómo están los datos dispuestos y los pueden analizar y bueno incluso pueden jugar con las visualizaciones nosotros usamos esos grafos pero pueden ver otras visualizaciones si quieren cualquier duda nos pueden escribir a esta dirección imasd rolaque.net y podamos intercambiar más información bueno desde ya les agradecemos haber estado acá y vamos a abrir el espacio de preguntas y vemos qué comentarios tienen recuerden que si tienen preguntas o comentarios las pueden poner en el QIA y los vamos a leer bueno te dejo la primera Eli que es la de José Poveda de Internet de Nexa que dice las mediciones se hicieron entre las ondas Atlas solamente bueno no entonces para hacer estas mediciones activas la plataforma que usamos fue SpeedChecker entonces la campaña de Tracerot se hizo con esa plataforma que está basada en estas sondas por software principalmente en dispositivos móviles todavía no como decía no tenemos una cobertura suficiente con la plataforma de Ray Patlas como para poder tener datos de calidad y que realmente reflejen la situación de Internet en un país ¿Podríamos conocer cuál es el origen y destino de los 3 Rob? Ahí va entonces el origen y el destino siempre está en un mismo país y si te descargas los datos ahí vas a poder tener toda la información de las IP de dónde fueron lanzadas y hasta dónde y cuál fue el destino Fabián Alvarado dice ¿De dónde salen esos 3 routes en Costa Rica? ¿No sale Telecable que es un ISP con el 30% de mercado? AS 52263 52263 aquí está en PirinDB Bueno esto como comentamos son los 3 routes que hicimos con esta plataforma la plataforma puede tener un sesgo hacia operadores móviles porque las mediciones son desde dispositivos móviles entonces puede llegar a tener un sesgo ahí te invito también a que veas el informe para que veas que Telecable si está o no ahora tengo acá las tablas pero podés mirar los 3 routes y vas a ver por dónde están pasando el tráfico José Poveda Internet ¿Cómo se define una red global? que no pertenece al país de análisis o que está en varios países Elila ¿Cómo es vos César? Puede en cuanto a si pertenece al país de análisis puede ser o no lo que estamos considerando es que son redes que probablemente no hayan sido asignadas directamente a ese país pero sí que tienen una fuerte presencia en ese país y además en varios más obviamente varios países por ejemplo bueno level 3 alguna otra que son CDN que pueden estar en distintos países si bien están geolocalizadas a Estados Unidos las vemos que que en varios países operan entonces no las consideramos etcétera Roberto Moyano de la OTN en la ANAIS si se tiene en cuenta IPv6 no no hicimos en este estudio los datos de IPv6 no eran muy consistentes así que eran pocos entonces no los consideramos para el estudio para eso necesitamos una plataforma distinta de mediciones para esto usamos esta que se analiza y está basada básicamente en IPv4 y nos gustaría poder hacer estos mismos estudios sobre IPv6 pero para lo cual necesitamos tener una plataforma de sondas de medición si usamos RipEatlas si se puede pero el problema con RipEatlas es que muchos de los países tienen muy poca cobertura y eso introduce más más errores más sesgos en la medición después Carlos Sanabria dice ¿qué representa que las trazas pasan por un XP? bueno que el trade road con origen y destino pasa por por un por el punto de intercambio eso que representa y que el XP está bastante involucrado en lo que es la internal del país eso se nota mucho en los XPs más establecidos versus los XPs más nuevos en los que tienen más años de historia y que han crecido más se ve que buena parte de los trade roads pasan por el XP y eso está bien porque para eso es el XP para intercambiar el tráfico local lo que decíamos también de que a los que pasan por el XP es como que tienen mejor performance en muchos casos que los que hacen caminos por afuera bueno acá agradece Fabián Alvarado claro Fabián Alvarado ok gracias porque no tenemos red móvil en este caso claro seguramente si hiciéramos este mismo estudio con sondas más sobre redes fijas seguro va a dar por ejemplo el caso de Brasil y Chile es muy llamativo lo que digo para nosotros eso tiene que ver con interconexiones de las redes móviles por afuera si lo siéramos con el concreto fija seguramente los XPS aparecen mucho más alto Antonio Castañeda dice ¿han podido comparar los resultados generales promedio del AC con las otras regiones del globo? no no hicimos esa comparación nos centramos solamente en la información de hecho fue una campaña de medición solo por sondas en Latinoamérica entonces la idea de este estudio era centrarnos en la región habría que ver si hay otros estudios que hagan algo similar para otras regiones pero bueno cuanto a las latencias y demás están relativamente bien eso si se habían hecho en otros estudios anteriores lo que es trade rock no y por ejemplo sería interesante comparar estos porcentajes de trade rock que pasan por IXP por ejemplo que salen del país con lo que pasa en otras regiones no lo hemos hecho y eso tenemos para futuras investigaciones bueno no tenemos más preguntas no sé si alguien más quiere consultar algo acá Simón Pérez Córdoba para el caso de Panamá que logramos mejorar la latencia interna pruebas origen destino Panamá creo ustedes que el siguiente paso sería revisar las pruebas de tres internas para mejorar el rotamiento interno esa te la dejo a vos Elie y bueno si sería un buen camino a seguir sobre todo que ya vimos en Panamá que el IXP tiene una fuerte presencia y no había en realidad muchos casos pero bueno se podría revisar más a detalle y bien específico con la buena cobertura que tienen ustedes de Ray Patlas además usar esa plataforma y ver qué tan diferentes o no dan los resultados contra este estudio que hicimos acá Carlos Zanabria dice en el caso de Bolivia por el porcentaje de trazas que pasan por el IXP significaría que estamos mejor enrutados bueno significa que el IXP tiene mucha presencia y que bueno dijimos eso de que en general los caminos que van por el IXP tienen mejor performance ahora bueno esto podría analizarse como más en detalle qué ventajas tiene en el caso de Bolivia pasar por el IXP pero pareciera que sí que los caminos son más cortos y las latencias más bajas en el caso de Bolivia es llamativo que el 80% creo que era de los 3 pasaban por el PIT Bolivia o sea es un porcentaje muy alto lo cual muestra que los operadores móviles están usando el PIT para interconectarse para intercambiar el tránsito está para vos Eli Rainer Flores dice buenas tardes ¿cómo se llama la herramienta para identificar a qué país pertenece una IP que me aparece en el Trace Road bueno entonces como comentábamos en primer lugar podés referirte al Geofits de la CNIC si la IP está ahí es la mejor referencia para saber en qué país está desplegada si no aparece la siguiente que usamos nosotros es IPMAP IPMAP se llama y si tampoco resulta que está registrada ahí te tenés que referir al registro de la CNIC si es una IP de la CNIC o a la información de registro de algún otro RIR que tengan disponible en los archivos de Delegated lo de Geofit es una herramienta que ustedes pueden completar a través de mi la CNIC que pueden asociar a determinados rangos de IPs los sitios las ubicaciones donde están usando esas direcciones eso es muy útil y cada vez más lo están usando los operadores de geolocalización entonces bueno si no la conocen pueden consultar a la CNIC sobre el tema de Geofit o buscarlo en el sitio las mediciones y herramientas Antonio Castañeda dice las mediciones y herramientas empleadas pueden evaluar la latencia para tráficos con diferente calidad de servicio son mediciones externas así que nosotros no tenemos en cuenta nada de lo que de lo que esté configurado en la red si hay calidad de servicio o no simplemente son mediciones de un punto al otro que miden los caminos y las latencias obviamente con todo de rock después lo que haya adentro en medio para nosotros es como una caja negra solo podemos ver la medición real incluso bueno en muchos casos tuvimos que hacer ajustes porque hay casos en que los paquetes del trade root son despriorizados entonces por ahí cuando uno pasa por determinados saltos da una latencia mayor y eso puede tener que ver con equipos con routers o equipos que no priorizan ese tipo de tráfico esos casos también tuvimos que hacer ajustes por ejemplo porque puede pasar que de un salto al siguiente la latencia sea menor y eso bueno no tendría sentido porque es un camino más largo pero lo que pasa es que muchas veces si se penalizan entonces esas cuestiones también se fueron considerando pero en síntesis lo que nosotros miramos son las latencias entre un punto y otro y los caminos por donde fue pasando el traje bueno ahora creo que sí no hay más preguntas lo invitamos a a mirar el informe a mirar los datos que hay en los anexos y en los los datos en detalle que hay por ejemplo para ver algunas de esas cosas que veíamos y cualquier duda nos pueden consultar a la dirección que dirigimos y más de arroba la clink punto net y más de todas letras o no se escriben a Lisa y a mí pero bueno ahí puso Mariel al chat la dirección y más de arroba la clink punto net les agradecemos entonces a todos por el interés y por haber estado en este webinar esperemos que les haya sido interés y cualquier cosa pueden comentar y muchas gracias a todos por su atención y bueno si esperamos que se animen a contactarnos con sus opiniones y comentarios incluso si si ven que hay cosas que faltaron que quisieran ver resultados sobre sus respectivos países nos interesa muchísimo también saber bueno gracias a todos saludos saludos para todos gracias